Una pequeña pregunta sobre las elecciones ¿Quién va a ganar para vos este fin de semana? ¿Le gustó o la dueta? Este fin de semana sé quién va a ganar pero no lo quiero decir O menos decir no quién vas a votar vos sino quién pensás que va a ganar Para mí se debería presentar Ivo Kuzaria otra vez ¿Ivo Kuzaria? No sé quién va a ganar Bueno, ¿qué haces?